Lamentable desenlace, víctima del COVID-19, falleció el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo García. El funcionario de 69 años de edad fue diagnosticado con el virus el pasado 12 de enero. Su hermano Víctor Renan Trujillo confirmó la noticia a través de Twitter. Hace pocos momentos el presidente Duque lamentó el fallecimiento de su ministro de defensa. Además, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, sus colegas de gabinete, amigos y contradictores políticos envían mensajes de solidaridad a la familia del ministro. Julio Roberto Gómez también perdió la lucha contra el coronavirus. El dirigente sindical falleció en las últimas horas en Bogotá. Había sido diagnosticado con COVID-19 el 28 de diciembre. En momentos, en Arriba Bogotá les tendremos las reacciones por estas dos muertes que se suman a las más de 50 mil colombianos que han fallecido víctimas del COVID-19. En la Bogotá noctámbula detienen bus con más de 30 ciudadanos venezolanos que salía de Bogotá hacia Maicao, Guajira, sin los respectivos permisos y prestando un servicio no autorizado. La policía detuvo el vehículo en un puesto de control en la avenida Boyacá con calle 53. Persecución de película. El robo de una camioneta de alta gama finalizó con un choque múltiple donde una patrulla de un oficial de la policía metropolitana quedó destruida. Uno de los delincuentes fue capturado y la camioneta recuperada. Nuevo robo masivo en el sistema integrado de transporte público. Dos sujetos armados abordaron un bus del SITP que se movilizaba por la calle 72 con carrera 90 a Barrio Sarzamora de Engativá y atracaron a 10 pasajeros. Aunque el conductor junto con sus pasajeros alertaron del robo en un CAI, no interpusieron denuncia penal. En otras noticias, pedagogía, el instrumento frente a la vacunación contra el COVID-19. Infórmese, de su decisión puede depender su vida y la de sus seres queridos. Según una encuesta del DANE, el 40% de los consultados no se aplicaría el biológico. Con un experto aclaramos los miedos, mitos, rumores y creencias populares acerca de la inmunización. Cundinamarca tiene listo el plan de vacunación. Para la primera etapa habrá 178 vacunadores en 127 puntos de atención y se estima que 65 mil personas de 80 y más años de edad serán inmunizadas. En deportes, hoy se conmemora el primer aniversario del fallecimiento de Kobe Bryant y su hija Yana en accidente aéreo en California. La exestrella del baloncesto de la NBA entrará este año al Salón de la Fama. Les contamos la historia de los artistas que lo recuerdan apintando murales en la ciudad de Los Ángeles. Y en entretenimiento, atención amantes de los videojuegos, desde mañana y hasta el 31 de enero, se realizará el Global Game Jam online en Colombia. Este año reúne a participantes de ocho ciudades. Quédese en arriba a Bogotá que sí le responde a la ciudad. Su trayectoria en la vida pública habla con suficiente elocuencia. Unos policías mataron a un ciudadano de la Fuerza Aérea Colombiana saldrá hacia China con la misión de transportar de regreso a Colombia dieciséis compatriotas que se encuentran en la ciudad de Wuhan. Seis de la mañana, tres minutos. Volvemos con Pablo Arango, que está ya en el Hospital Militar para ampliarnos la noticia del fallecimiento del ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien murió por COVID-19 hace pocas horas. Pablo, adelante. Buenos días. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los televidentes de Arriba Bogotá. Lo primero que quiero decirles es que estamos a la espera de la llegada de la esposa del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y de un parte médico del Hospital Militar sobre la evolución y finalmente la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Les voy a hablar del proceso que se ha seguido desde que se detectó que era positivo para COVID-19. El 12 de enero fue positivo para coronavirus, para COVID-19. Estaba en Santa Marta, fue trasladado a Barranquilla. Sin embargo, el 14 de enero llegó aquí al Hospital Militar ubicado en la localidad de Chapinero. Inicialmente estaba bien, estaba evolucionando. Sin embargo, el 17 de enero se complicó y entró a una unidad de cuidados intensivos aquí en el Hospital Militar. Los últimos partes médicos fueron clave en este desarrollo de la noticia porque exactamente hace dos días se estableció que había sido intubado y que estaba allí en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar. También quiero contarles a todos los televidentes que el ministro de Defensa falleció hacia las 2 de la madrugada y vamos a revisar en este momento un trino de su hermano que fue la primera persona que confirmó esta muerte, la del ministro de Defensa. Lo que dice el trino es lo siguiente Con profundo dolor recibo el fallecimiento de mi hermano. Luchó por sus convicciones y murió defendiéndolas. Fue la primera persona por la que nos enteramos que había muerto el ministro de Defensa. Y también vamos a escuchar en este momento las declaraciones del presidente Iván Duque Márquez que con profundo dolor ha recibido esta noticia. Ha dicho que es un compañero de lucha. Así destacó cómo fue su carrera en este gobierno Duque. Escuchemos las declaraciones del presidente de la república. Con profundo dolor y tristeza he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el COVID-19. No puedo expresar el dolor que tengo y quiero brindarle mi solidaridad a su esposa Alba Lucía Anaya, a sus hijos Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo. Quiero expresarle mi solidaridad a sus hermanos, a sus nietos y familiares. Carlos Holmes fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi coequipero y mi ministro en dos carteras. Su vida fue el reflejo de vocación de servicio público. Fue un diplomático consagrado, alcalde de Cali, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro de Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Fue embajador en la OEA, en la Unión Europea, en Austria, en Rusia, entre otros. En todo su actuar sobresalió su ética, su interesa, su condición humana y su búsqueda constante por la excelencia. Tuve el honor de compartir principios e ideales con él y de luchar juntos por el bienestar de los ciudadanos. Sus ejecutorias y logros, como canciller y ministro de Defensa, hablan con elocuencia. Estaba siempre en el territorio, cercano a la gente, amando a nuestras fuerzas militares y sus familiares. Carlos Holmes Trujillo nos deja parte de este mundo terrenal en cumplimiento del deber, enfrentando a un enemigo invisible como es esta dolorosa pandemia. Murió lleno de logros y de proyectos, de honores y de sencillez. Su vida fue la encarnación del patriotismo. La muerte de Carlos Holmes me llena de dolor. Su cariño hacia mis hijos nunca lo olvidaremos con María Juliana. Esta triste partida nos invita a reflexionar sobre el momento que vivimos. Esta pandemia ha cobrado la vida de más de dos millones de personas en todo el mundo y de más de 50 mil compatriotas. Sus estragos no se han ido y su amenaza está viva en todo el orden. El mundo enfrenta esta circunstancia con el poder de la ciencia y con la disciplina ciudadana. Pero debemos entender que enfrentar este duro avatar del destino requiere lo mejor de nosotros. El COVID actúa de distintas maneras. Se comporta suave con algunos e implacable con otros. pero debemos ser totalmente conscientes que la sociedad debe actuar en solidaridad fraterna y pensando siempre en el bienestar del otro. Que la partida de este gran colombiano nos sirva para honrar a todos los que han fallecido en esta tragedia global. Que sirva para entender que enfrentar esta situación requiere que no haya espacio para mezquindades oportunismos vanidades o politiquería. Que enfrentar esta situación significa consolidar la mejor versión de nosotros mismos. Este es uno de los momentos más dolorosos que hemos vivido pero pido a Dios siempre fortaleza siempre resiliencia y siempre esperanza. Acompaño a su familia y a sus seres queridos. Oraremos por ellos. Pierde Colombia a uno de sus mejores hombres y recuerdo hoy en el dolor de mi alma ese poema que señala que incluso en nuestros sueños hay dolores que no se pueden olvidar. que caen gota a gota sobre el corazón hasta que nuestra propia tristeza es apaciguada por el consuelo divino. Honraremos la memoria de Carlos Jóez Trujillo actuando conforme a sus virtudes inspirados por su esfuerzo y abnegación y motivados por su entrega indeclinable al servicio público. Gracias amigo. gracias compañero gracias ministro gracias inigualable ser humano. ahí estaban las palabras del presidente de la república Iván Duque Márquez agradeciéndole la gestión al ministro de defensa Carlos Jóez Trujillo un dato muy importante en este momento recordémosle a todos los televidentes que actualmente el general Luis Fernando Navarro comandante de las fuerzas militares es el ministro de defensa encargado y tiene la tarea el presidente de la república de designar un nuevo ministro de defensa por supuesto que tiene que ser una labor y un proceso de manera rápida en el país los voy a dejar en este momento con las imágenes de la entrada del hospital militar ustedes observen Sandra Aníbal alta presencia de las autoridades recordemos que el ministro tiene que ser cremado y estamos a la espera de lo que pase aquí en este punto importante de la capital del país el hospital militar central ubicado en la localidad de Chapinero soy Pablo Arango Robledo aquí en Arriba Bogotá bien Pablo gracias por esta información por supuesto volvemos con usted en los próximos minutos para que nos siga entregando detalles y redacciones desde este punto de la capital colombiana hospital militar pero vamos de inmediato a la cartera de defensa al ministerio de defensa allí está nuestro compañero Edwin Suá porque se siguen conociendo reacciones de esta lamentable pérdida la muerte del ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo adelante Edwin Suá Aníbal saludo cordial seis de la mañana doce minutos aquí hermetismo soledad y tristeza se siente al frente de las instalaciones del ministerio de la defensa además de pues las autoridades continúan aquí alrededor del ministerio en su control normal de vigilancia el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo García había asumido esta cartera este nuevo cargo ha sido nombrado por parte del presidente Iván Duque el pasado doce de noviembre del año dos mil diecinueve aquí ha logrado importantes cargos mejor logros ante lo que tiene que ver el narcotráfico y también golpes contundentes con los grupos armados organizados en diferentes regiones del país pero ¿cuál fue la vida política de este servidor de toda la vida al servicio precisamente de la política en nuestro país? en el siguiente informe les presentamos el trabajo realizado por el ex ministro Carlos Holmes Trujillo durante toda su trayectoria en la política al frente aquí en el gobierno nacional Carlos Holmes Trujillo nació en Cartago Valle del Cauca el 23 de septiembre de 1951 se graduó de abogado de la Universidad del Cauca donde se especializó en derecho penal y criminología hizo un posgrado en la Universidad de Sofía en Tokio Japón donde obtuvo el máster en negocios internacionales durante su carrera política ocupó destacados cargos entre 1976 y 1982 fue cónsul de Colombia en Tokio posteriormente fue embajador en Japón durante el periodo de 1979 a 1980 y representante permanente de Colombia ante la OEA de 1995 a 1997 durante 1998 a 2011 fue embajador de Colombia ante los gobiernos de Austria Rusia Suecia Noruega Finlandia Islandia y Dinamarca asimismo fue embajador de Colombia ante el Reino Unido de Bélgica el gran ducado de Luxemburgo y el jefe de la misión de Colombia ante la Unión Europea los convoca siempre a dialogar en Colombia fue constituyente en 1991 y alcalde de Cali desde 1998 a 1990 fue fundador y primer presidente de la Federación Colombiana de Municipios finalmente el ex ministro de Defensa Carlos Gómez Trujillo se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Educación y del Interior además de ocupar el cargo de ministro delegatorio con funciones presidenciales fue profesor universitario en la Universidad de San Buenaventura de Cali la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad de Nuestra Señora del Rosario fue la fórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga en las elecciones de 2014 asimismo trabajó en los últimos cinco gobiernos falleció a sus 69 años luego de permanecer incluido desde el 14 de enero en el hospital militar a causa del COVID-19 y afectación por neumonía el último trabajo del ministro antes de que conociera el país entero del contagio del COVID-19 fue en la costa Santa Marta Cartagena casó a estar hospitalizado en Barranquilla y posteriormente como ustedes lo veían y escuchaban en el informe pasado 12 de enero recluidos en las instalaciones del hospital militar aquí en el norte de la capital colombiana en su cuenta de Twitter el último mensaje fijado lo van a ver ustedes todos los días agradezco la abnegada labor de nuestros uniformados de las fuerzas militares de Colombia y de la policía de Colombia en la lucha contra las rentas criminales del narcotráfico y la extracción ilícita de minerales que llevan violencia a los territorios y destruyen nuestra biodiversidad así mismo en el grupo de información lo que tiene que ver el grupo de prensa en el ministerio de defensa pues hay un silencio absoluto por ahora es apenas obvio el dolor y la falta la presencia terrenal del ex ministro Carlos Holmes Trujillo nosotros seguiremos informando el próximo informe pues entregaremos los resultados que se obtuvo en cuestión de la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos armados ilegales en todo el territorio nacional en ese un poco más de un año de Carlos Holmes Trujillo al frente de la cartera de defensa del gobierno nacional es todo por ahora en arriba Bogotá que si le responde a la ciudad seguimos con este tema Edwin porque la noticia tan lamentable de la muerte del ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo ha suscitado la redacción de grandes personalidades políticas del país ya vimos la locución del presidente Iván Duque hace pocos minutos entre otros la vicepresidenta de la república e incluso contradictores políticos ¿cierto? Juan Carlos mira muy buenos días buenos días Sandra para usted y para todos los televidentes como lo dice muchas reacciones se han registrado durante los últimos minutos principalmente en redes sociales dado la muerte de Carlos Holmes Trujillo el ex ministro de defensa que falleció hace pocas horas aquí en un hospital en el norte de la capital de la república como se lo dice amigos compañeros también contradictores se han pronunciado en sus redes sociales y vamos a iniciar viendo lo que publicó la vicepresidenta de la república Marta Lucía Ramírez infinito vacío deja la ausencia de Carlos Holmes Trujillo gran patriota hombre de estado decente y servidor público sin tacha y eficaz su amor por Colombia lo llevó a entregar toda su existencia fue un excelente ser humano abrazo a Alba Lucía y su familia que en paz descanse también compañeros en este caso de gabinete como José Manuel Restrepo el ministro de comercio quien aseguró lo siguiente tristeza de corazón por el agradecimiento del colega y sobre todo del amigo Carlos Holmes Trujillo gracias por toda su generosidad por tu cariño por tus consejos pero sobre todo por la amistad mi más sentido pésame Alba Lucía y sus hijos nos hará una falta infinita el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció en sus redes sociales en este caso también lamentando la muerte de Julio Roberto y veamos a Fernando Carrillo el exprocurador en este caso quien se pronunció sobre la muerte de Carlos Holmes que triste la partida de Carlos Holmes Trujillo mi recuerdo es el de un gran constituyente impulsor de los mecanismos de participación ciudadana en la carta del 91 hombre público grande cuya huella queda en la historia de nuestra democracia abrazos sentidos para su familia y también Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter lamento que la muerte se lleve a Carlos Holmes Trujillo la controversia y el contradictor debe tener como base común el respeto por su vida mis condolencias a toda su familia son algunas de las reacciones que durante los últimos minutos se han presentado en las redes sociales lógicamente nosotros vamos a estar muy pendientes para llevarle también a todos los televidentes la información lo que vaya saliendo y también los pronunciamientos sobre la muerte de este hombre de 69 años de edad víctima del COVID-19 6 de la mañana 20 minutos tenemos más información Juan Carlos mira claro que sí también es información lamentable como usted lo acaba de decir en medio de estos trinos que nos estaba comentando y además comunicando sobre la muerte del ministro de defensa pues también murió en las últimas horas Julio Roberto Gómez director de la CGT presidente de la central obrera también hay reacciones a nivel nacional porque es una persona muy recordada sobre todo en este gremio en los trabajadores del país porque era una de las personas protagonistas siempre a fin de año porque pedía el aumento salarial siempre mayor a lo estimado por parte del gobierno por parte de los expertos economistas y desafortunadamente murió también en las últimas horas víctima de este COVID-19 Julio Roberto Gómez tenía una comorbilidad padecía también de diabetes se le complicó duró varios días en la unidad de cuidados intensivos en una clínica aquí en la capital colombiana y desafortunadamente en las últimas horas murió Giovanna Luchini entreguen más información con respecto también a esta lamentable pérdida así es Aníbal lamentablemente falleció sobre las 10 y 55 de la noche del día de ayer el presidente de la central general de trabajadores Julio Roberto Gómez como usted bien lo decía padecía de una comorbilidad se trataba de diabetes por lo cual había sido hospitalizado desde el día 27 de diciembre tras haberse complicado lamentablemente de salud producto del COVID-19 saludamos a esta hora vía telefónica a Diógenes Orcuela la presidente de la CUP presidente muy buenos días bienvenido arriba a Bogotá y de antemano lamentamos mucho la muerte por parte del presidente de la CGT Giovanna muy buenos días muchas gracias por sus expresiones señalar que desde la central unitaria de trabajadores tú desde el comando nacional unitario de las centrales obreras y detencionados desde el comité nacional de paro registramos con profunda tristeza el fallecimiento del compañero presidente de la Confederación General del Trabajo Julio Roberto Gómez un hombre que dedicó su vida y que venía compartiendo en estos últimos años nuestras actividades nuestras acciones nuestras movilizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores y por las transformaciones que este país tanto necesita presidente Julio Roberto tuvo una larga vida política pero también su principal foco siempre fue la defensa del trabajador ante cualquier otra postura que podía existir ante diferentes incluso invitaciones de partidos políticos para participar como fue el polo democrático hoy usted lo recuerda como aquella persona que luchó por la igualdad por ejemplo para lo que tiene que ver en cuanto al salario mínimo también para mejorar las condiciones de los trabajadores ¿cuál es ese legado que les deja no solo a ustedes como organización sindical sino como a todos los trabajadores? Julio Roberto jugó siempre un papel importante en todos estos debates de la vida nacional de la política nacional de los grandes debates en general pero también jugó un papel supremamente importante a nivel nacional y internacional en lo concerniente a la defensa de los derechos de los trabajadores desde el comando nacional unitario de las centrales obreras y de pensionados en forma unitaria defendimos muchísimas aspiraciones de los trabajadores hicimos siempre los debates sobre el tema del salario mínimo veníamos confrontando los debates alrededor de la reforma laboral y pensional y veníamos trabajando conjuntamente nuestros últimos ejercicios fueron a finales de año en el debate sobre el salario mínimo con una propuesta a fondo que sirviera para la reactivación de la economía e igualmente veníamos afrontando los debates relacionados con la frustrada misión de empleo en donde se pretendía hacer unos grandes análisis sobre todo lo relacionado con el mundo del trabajo en Colombia fueron importantes estos aportes en sus más de tres décadas de vida sindical al frente de la CGT en la que casi siempre estuvieron presentes en todas las acciones y actividades repito en defensa de los derechos de los trabajadores y de las transformaciones que tanto necesita el país ¿Tuvo usted la oportunidad de hablar con él en estos últimos días? ¿No sé si directamente con él o de pronto con su familia? Nosotros nuestras últimas conversaciones fueron antes del 20 de diciembre y inclusive posterior a la situación que se dio cuando ya no hubo más reuniones de la Comisión Nacional de Concertación y a partir de su internancia en la clínica CAFAN de Bogotá mantuvimos un estrecho contacto con los compañeros de la CGT y conociendo casi a diario los reportes sobre la evolución de salud que ayer curiosamente habían sido bastante positivos pero que eliminaron lamentablemente por su fallecimiento de la noche efectivamente fue una noticia sorpresiva para todos los colombianos el fallecimiento de Julio Roberto Gómez por supuesto lamentándolo mucho como organizaciones gremiales tienen pensado tal vez realizarle alguna ceremonia simbólica al dirigente sindical estaremos atentos a las definiciones que los compañeros de la Confederación General del Trabajo programen e indiscutiblemente estaremos participando en ellas bueno perfecto muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora nuevamente reiteramos nuestras condolencias para usted para todos aquellos compañeros que tienen la oportunidad de estar con él y por supuesto para su familia un buen día para todos muchas gracias gracias reiteramos la noticia sobre las 10 y 55 de la noche falleció el presidente de la CGT aquí en la clínica CAFAM ubicada al norte de la capital después de permanecer varias semanas internado producto del COVID-19 donde ya había estado recibiendo atención en la unidad de cuidados intermedios producto de complicaciones que había tenido ya en su sistema por supuesto respiratorio y pues también por los quebrantos de salud que había estado presentando lamentamos nuevamente la muerte de ese dirigente sindical y por supuesto estaremos dándole desarrollo a esta lamentable noticia viene a Johanna gracias por esta información pues les tenemos el perfil también del líder sindical Julio Roberto Gómez Esguerra que fue una importante figura en la lucha por el derecho de los trabajadores aquí les entregamos detalles de su historia más de tres décadas como sindicalista hicieron de Julio Roberto Gómez Esguerra un hombre relacionado a la lucha por los derechos de los trabajadores el nacido en Cachipay Cundinamarca en 1951 tuvo sus primeros encuentros con el sindicalismo desde los 17 años edad en la que comenzó a trabajar en una litografía a esta experiencia se sumó su formación en la teología de la liberación corriente ideológica que busca llevar el cristianismo a la práctica esta influencia la obtuvo mientras y parte del seminario en 2010 militó en el polo democrático alternativo fue fundador del movimiento centro independiente también fue miembro de la organización internacional del trabajo OIT pero su inicio en la confederación general del trabajo fue en 1990 desde entonces fue una figura visible y representativa de iniciativas y causas para hacerle frente a las condiciones dignas de la clase obrera carrera que forjó durante años y por la que luchó hasta sus últimos días en temas como el aumento de salario mínimo renta básica y el tan trascendental paro nacional del 21 de noviembre a las 6 de la mañana 29 minutos Juan Carlos mira volvemos con él para que nos entregue detalles de las reacciones en redes sociales reacciones públicas frente a la muerte de este líder sindical Juan Carlos adelante continuamos como usted lo dice Sandra desarrollando esas noticias muy negativas para el país la muerte de dos personas reconocidas por su trayectoria política por su lucha también por los trabajadores en este caso de Julio Roberto Gómez vamos a ver los pronunciamientos en redes sociales justamente en la cuenta de Twitter de la confederación de la confederación de la colega presidente con inmenso dolor informamos al país y al sindicalismo en el mundo del fallecimiento de nuestro querido presidente Julio Roberto Roberto Gómez es guerra por COVID-19 pasen su tumba eterno amor y gratitud por su lucha de toda una vida al servicio de los trabajadores seguimos viendo reacciones en este caso el presidente Iván Duque también se pronunció sobre la muerte de Julio Roberto Gómez este líder el sindical aseguró expreso mi dolor por el fallecimiento de Julio Roberto Gómez presidente de CGT fui su amigo y admiré su lucha por el bienestar de los trabajadores forjamos consensos y nos respetamos en el disenso mi solidaridad a su familia y los acompañamos en esta dolorosa situación también vemos Nelson Alarcón quien hasta hace poco era presidente de FECODE quien aseguró lo siguiente gran tristeza y dolor por el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Julio Roberto Gómez nuestras más sentidas condolencias a su familia y a las compañeras y compañeros de la CGT seguimos viendo reacciones publicadas en redes sociales el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez se pronunció sobre la muerte de Carlos Holmes Trujillo y también de Julio Roberto Gómez y aseguró que desde orillas muy distintas dedicaron su vida a servir a Colombia con amor y interés veamos lo que publicó Sergio Fajardo también líderes políticos que vienen reconociendo en este caso la labor de Julio Roberto Gómez vamos a ver la siguiente publicación de redes sociales de Sergio Fajardo Julio Roberto Gómez digno y fiel representante de los trabajadores siempre buscó caminos para construir con respeto y convicción decente que en paz descanse ahora vamos a ver la reacción en este caso de Jorge Enrique Robledo mis condolencias a los familiares amigos y dirigentes y trabajadores de la CGT por la muerte de Julio Roberto Gómez por muchos años presidente de esta confederación pierde Colombia a un líder de la defensa del trabajo la producción nacional y el trámite pacífico de la diferencia Intia Esprilla también se publicó en redes sociales diferentes líderes políticos Julio Roberto Gómez que en paz descanse fue un héroe que marcó la lucha social en el país lo conocí en medio de una bonita amistad que tuvo con mi padre un hombre con firmeza de carácter y profunda humanidad en el trato con los demás mis más sentidas condolencias a su familia y allegados Gustavo Petro también se pronunció en sus redes sociales ha muerto Julio Roberto Gómez presidente de la central general de trabajadores muchas veces trabajamos juntos otras veces nos distanciamos siempre el objetivo fue la defensa del pueblo trabajador que en paz descanse el pronunciamiento tras la muerte en este caso de Julio Roberto Gómez este líder sindical que ha luchado por los trabajadores y demás ha estado en esta puja en diferentes años por el incremento en el salario mínimo también fue representante en el Comité Nacional de Paro hace algunos años aquí en territorio nacional y demás una trayectoria muy larga en la vida sindical 6 de la mañana 33 minutos tenemos mucha más información aquí en Arriba Bogotá El Noctámbulo 6 de la mañana 28 minutos continuamos con la información vamos con otras noticias de lo que pasó en las últimas horas 6.33 minutos Leonardo Ballesteros entreguenos información de un bus que iba con decenas de personas de otra nacionalidad para donde iban como fue la operativa adelante Aníbal televidentes de Río Bogotá hablemos del drama de decenas de ciudadanos venezolanos quienes quedaron literal varados aquí en la capital del país luego de que las autoridades de tránsito detuvieran el bus en el que se movilizaban en el cual pretendían salir de la ciudad por encontrar irregularidades en los permisos y en la forma en que estaban transportando a estos ciudadanos detienen bus con más de 30 ciudadanos venezolanos el cual salía de Bogotá hacia Maicao en La Guajira sin los respectivos permisos y prestando un servicio ilegal y no autorizado yo fui al terminar que estaba allá y ellos me salieron por allí me dijo que fuera allá que allá era más barato y seguro y nosotros nos vinimos de allá a ver y vea cómo estamos nosotros acá eso no es así nos llevan una agencia supuestamente que por ser confiable y uno porque como es un poco más barata que los pasajes del terminal y no conseguí me fui para allá y ahora nos paran dicen que se van a llevar el bus los oficiales dicen que que por licencia creo no tienen licencia de conducir supuestamente no sé y entonces no quieren dejar el bus estaba aquí la policía de tránsito detuvo el bus en un puesto de control en la avenida Boyacá con calle 53 donde identificaron que su desplazamiento no había sido autorizado incluso el vehículo había partido desde la localidad de Kennedy y no desde la terminal de transportes algunos pasajeros denunciaron que fueron engañados por personas que los abordaron cuando llegaban a la terminal con ofertas de pasajes económicos siempre y cuando tomaran el servicio en la calle pidieron que ese transporte era más económico seguro que tenía wifi usted puede ver tenía wifi tenía todo y es una estafa no tiene absolutamente nada ellos vienen y nos agarran en el terminal afuera del terminal ni nos dejan que ni nos abajemos con las maletas ni nada sino que para donde van no que ay yo sé a donde no si no es así o sean sinceros otros aseguraron que encontraron el servicio a través de redes sociales y que el precio les llamó la atención para la compra de los pasajes pagamos 140 para que nos llevara a la costa pero ahora resulta que nos agarraron y tienen la empresa por facebook por todos lados se comunican con nosotros nos llaman hasta nos van a buscar a donde nosotros nos bajamos yo hablé con una muchacha por whatsapp y la muchacha me contactó ella fue la intermediaria de comprarme el pasaje solo yo iba a llegar hoy a dar la plata el punto de encuentro según manifiestan fue en la avenida Boyacá con calle 13 hasta allí llegaron los ciudadanos venezolanos con sus trasteos y equipajes con la idea de abandonar Bogotá definitivamente por las dificultades económicas que estaban atravesando si vendí mi televisor todo para hacer mi pasaje porque aquí estaba pasando una situación la señora de la riendo me votó estoy embarazada y estuve en la calle tres días y ahora viene a suceder esto no creo que sea justo que tengamos las maletas aquí apenas la noche y con niños en la calle con este frío creo que no es justo me imagino que no es justo es algo injusto porque desde hace rato cualquier oficial de ellos pudo prestar la colaboración de ir hasta la agencia o meter el precio a esa gente o que nos solucionen otro bus el vehículo fue inmovilizado y el conductor se le aplicó un comparendo mientras que los pasajeros fueron trasladados a la terminal Salitre para que buscaran la devolución de su dinero u otro servicio de transporte 6.37 de la mañana persecución de película a ladrones que se habían hurtado una camineta en el norte de Bogotá finalizó con un accidente múltiple el cual involucró incluso una patrulla de la policía metropolitana así se dieron los hechos en la noche de este lunes dos delincuentes armados interceptaron a un conductor de una camineta de alta gama cuando se movilizaba por la calle 76 con carrera 26 en el barrio Santa Sofía de la localidad de Barros Unidos y se robaron su vehículo me levantan al propietario con arma de fuego lo despojan del vehículo y inician la fuga hacia el sur la víctima alertó a la policía y gracias al plan candado ubicaron la camineta desplazándose a alta velocidad hacia el sur de Bogotá por toda la avenida 68 situación que desató una persecución donde participaron policías de tres localidades inmediatamente se da conocimiento del hecho inmediatamente se activa el plan candado en todas las localidades en cada una de las estaciones para dar con la recuperación y la se intercepta este vehículo los delincuentes por varias calles evadieron el operativo de la policía hasta que finalmente les cerraron el paso debajo del puente de la avenida de las américas donde se presentó el fuerte choque entre el vehículo en fuga y una patrulla de la policía metropolitana en medio del caos y la atención al accidente uno de los delincuentes logró escapar mientras que el cómplice fue capturado los cuales dan con la captura de una persona de nacionalidad extranjera y la recuperación de este vehículo una Toyota Prado el detenido un migrante venezolano fue conducido a la estación de policía de Barrios Unidos desde donde será trasladado a una URI para iniciar su proceso de judicialización 6.39 de la mañana pero no fue el único hecho relacionado a robos de vehículos de alta gama en la ciudad en el sector del Quirigua en la localidad de Engativá delincuentes también atracaron pero bajo la modalidad de alado a un conductor que en un descuido dejó su camineta valuda en más de 150 millones de pesos en vía pública cuando salió a observar su vehículo pues este ya no estaba dio aviso a las autoridades e informó que este vehículo tenía un dispositivo de GPS gracias a esta señal lo rastrearon en el centro de Bogotá se hurtan una camioneta Toyota Fortuner modalidad alada de vía pública inmediatamente el propietario se percata del hecho informa a la policía lo cual iniciamos el cierre de plan candado con las otras localidades afortunadamente este vehículo tenía un GPS lo cual fue facilitó la ubicación del vehículo se halló en la calle primera con carrera 18 ahí se pudo a la recuperación de este vehículo no se presentó personas capturadas en este hecho al menos 10 pasajeros de un SITP víctimas de los delincuentes sin embargo las autoridades informaron que estos desistieron de la denuncia a pesar de solicitar el acompañamiento hasta una unidad de reacción inmediata un nuevo robo masivo en el sistema integrado de transporte público dos sujetos armados abordaron un bus del SITP el cual se movilizaba por la calle 72 con carrera 90 barrio zarzamora en la localidad de Engativá y atracaron a al menos 10 pasajeros luego del robo que se presentó sobre las 7 y 40 de la noche según confirmó la policía metropolitana el conductor del bus con los pasajeros robados se acercó hasta el Cajaboque donde alertó de la situación un bus del SITP se acerca al Cajaboque donde le informa al policía de que contrae de servicio que cual fueron objeto de un hurto sobre la calle 72 con 90 posteriormente la información llega pues mucho tiempo después porque no se reporta el caso inmediatamente en el lugar de los hechos sin embargo según informó la policía a pesar de la atención y del acompañamiento para que interpusieran la denuncia de manera formal las víctimas desistieron de esta y decidieron continuar su trayecto sin sus pertenencias tampoco las personas colaboran con las con las respectivas denuncias para poder adelantar los procesos de investigación para dar con la identificación y individualización de estas personas que están cometiendo estos hechos la policía la policía informó que cuentan con diferentes dispositivos de seguridad y acompañamiento a los buses del SITP pero es indispensable la denuncia para lograr identificar cómo operan estas bandas en este punto de Engativá Deportes 6 de la mañana 42 minutos continuamos con más información deportiva aquí en Arriba Bogotá el mundo del baloncesto hace un alto en el camino para conmemorar el fallecimiento el primer año del fallecimiento de la estrella de la NBA Kobe Bryant quien tuvo un accidente el 26 de enero del año 2020 en Calabazas California en los cerros en las montañas el helicóptero en el que viajaban se fue a tierra y la mamba negra de 41 años y su hija de 13 años perdieron la vida en ese fatídico accidente hoy todavía continúan los homenajes a la estrella de la NBA es jugador de los Lakers en las calles precisamente de los Estados Unidos del sur de California cientos y cientos rurales hoy de homenaje a uno de los más grandes jugadores que ha hecho la NBA en minutos nos conectamos con la señal de City TV todas las capacidades de nuestra fuerza pública en materia de investigación y operacionales están a disposición de la zona Carlos Holmes Trujillo había sido funcionario de todos los gobiernos desde la presidencia de César Gaviria 1990-1994 y estuvo en el sector público desde 1976 su padre también llamado Carlos Holmes Trujillo fue congresista liberal su hermano José Renan Trujillo fue senador de la república también por el liberalismo Holmes Trujillo era abogado de la Universidad del Cauca donde se especializó en derecho penal y criminología realizó un posgrado en la Universidad de Sofía de Tokio donde obtuvo el título de máster en negocios internacionales fue cónsul y encargado de negocios en la embajada colombiana en Japón entre 1976 y 1982 secretario de Hacienda de Cali en 1983 y en 1988 se convirtió en el primer alcalde de Cali elegido popularmente de allí saltó a la Asamblea Nacional Constituyente como cabeza de una de las listas liberales su primera cartera ministerial llegó en 1992 como ministro de educación luego fue alto consejero de paz en 1994 y también en el gobierno Samper fue embajador ante la Organización de Estados Americanos OEA y en 1997 ministro del interior fue embajador en Austria Rusia Suecia Finlandia e Islandia y luego en México como representante de Colombia ante la Unión Europea y luego la empty nos vemos y luego nos vemos y luego nos vemos en Europa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es apaciguada por el consuelo divino. Gracias. Tenemos la memoria de Carlos Holmes Trujillo, actuando conforme a sus virtudes, inspirados por su esfuerzo y abnegación y motivados por su entrega indeclinable al servicio público. Gracias, amigo. Gracias, compañero. Gracias, ministro. Gracias, inigualable ser humano. En minutos nos conectamos con la señal de City TV. Estás viendo el tiempo en vivo. En minutos nos conectamos con la señal de City TV. Estás viendo el tiempo en vivo. Datos que reflejan el daño masivo de la pandemia de coronavirus en el empleo. La Organización Internacional del Trabajo afirmó el lunes que durante el 2020 se perdió el 8,8% de las horas de trabajo en todo el mundo respecto al último trimestre de 2019, lo que equivale a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. El número es cuatro veces mayor que durante la crisis financiera de 2009. Ha habido pérdidas masivas en los ingresos laborales mundiales, que sin contar los últimos apoyos a la renta, son equivalentes a 3,7 billones de dólares y eso significa 4,4% del PIB global, una cifra extraordinaria. A la espera de ver qué medidas se tomarán para impulsar la recuperación económica, la OIT señala que las mujeres se han visto más impactadas por la pandemia que los hombres. Los trabajadores más jóvenes también han sufrido las consecuencias ya sea por la pérdida de empleo, la salida del sector activo o la incorporación tardía al mismo, lo que según el informe, provoca un riesgo muy elevado de una generación perdida. La tasa de ocupación de los jóvenes de entre 15 y 24 años disminuyó en 8,7%, frente al 3,7% en el caso de los adultos. La organización pronosticó que la recuperación en 2021 será lenta, desigual y aleatoria si los responsables políticos no toman las medidas adecuadas. En minutos nos conectamos con la señal de City TV. Estás viendo el tiempo en vivo. Estás viendo el tiempo en vivo. Estás viendo el tiempo en vivo. En minutos nos conectamos con la señal de City TV. Estás viendo el tiempo en vivo. Estás viendo el tiempo en vivo. En minutos nos conectamos con la señal de City TV. Estás viendo el tiempo en vivo. Estás viendo el tiempo en vivo. Estás viendo el tiempo en vivo. ... Nadie imaginó tener que pasar por esta situación. De un momento a otro, todo cambió. Creció el anhelo de volver a los días pasados y se hizo evidente lo frágil que es el ser humano. Las noticias cambiaron, pero nuestro compromiso sigue siendo el mismo. Titulares Gracias amigo, gracias compañero, gracias ministro, gracias inigualable ser humano. Sentido mensaje del presidente Iván Duque por la muerte de su ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo García, víctima del COVID-19. Julio Roberto Gómez fue un reconocido líder sindical. Por más de 40 años estuvo al frente de la CGT, la central de trabajadores más antigua del país y fue protagonista permanente en las negociaciones del salario mínimo. En Arriba Bogotá les tenemos más reacciones sobre estas dos muertes que enlutan al país político y sindical. Solidaridad con sus familias y paz en sus tumbas. En otras noticias, ¿cómo van las ventas de útiles escolares? Los comerciantes aseguran que ha registrado una disminución en sus ventas. Los colegios han pedido menos cuadernos, colores y resma de papel. Inició el calendario escolar, pero no todos los niños podrán estudiar por falta de conectividad o computadores. En Arriba Bogotá, la secretaria de Educación responde dudas e inquietudes frente al proceso de regreso a clases y la entrega de tabletas electrónicas para los estudiantes. En la Bogotá, Noctámbula, detienen bus con más de 30 ciudadanos venezolanos que salían de Bogotá hacia Maicao, Guajira, sin los respectivos permisos y prestando un servicio no autorizado. La policía detuvo el vehículo en un puesto de control en la avenida Boyacá con calle 53. Persecución de película. El robo de una camioneta de alta gama finalizó con un choque múltiple donde una patrulla de un oficial de la Policía Metropolitana quedó destruida. Uno de los delincuentes fue capturado y la camioneta recuperada. Nuevo robo masivo en el sistema integrado de transporte público. Dos sujetos armados abordaron un bus del SITP que se movilizaba por la calle 72 con carrera 90 a Barrio Sarzamora de Engativá y atracaron a 10 pasajeros. Aunque el conductor junto con sus pasajeros alertaron del robo en un CAI no interpusieron denuncia penal. En deportes, Junior es el nuevo líder del fútbol colombiano. En su visita a Once Caldas remontó y venció 2 por 1 a Los Alvos. Además, Atlético Nacional no se repuso y volvió a caer. Equidad lo venció 1 por 0 y los paisas se escudaron en el mal estado de la cancha de Zipaquirá. ¡No me oculto más esta cuarentena! Y en entretenimiento, por fin se podrá ver en streaming la película El Baño, el refugio en la cuarentena. La cinta de Harold Trompetero ya se puede disfrutar sin salir de casa en Movies.com. Este y más recomendados en nuestros martes de cine de plataformas digitales. Quédese en Arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Conteste, viejo, conteste que le tengo la idea perfecta. Pitácora del baño de Ana. Estoy mamada de cocinadores, estoy mamada de lavamos platos, estoy mamada de barrer, estoy mamada de lavamos ropa. Siete de la mañana, cuatro minutos. Abrimos este nuevo bloque informativo de Arriba, Bogotá, con la lamentable noticia de la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, víctima de COVID-19. A esta hora, Pablo Arango está en el hospital militar. Nos tiene detalles del comunicado de prensa que emitió presidencia de la República hace pocos minutos. Y vamos a ser testigos de cómo se hizo la bandera a media hasta en honor al ministro de Defensa. Adelante, Pablo, con su informe. Muy buenos días. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los televidentes de Arriba, Bogotá, son las siete de la mañana, cinco minutos. De inmediato nos remitimos a las imágenes que hay en desarrollo aquí en el hospital militar porque están poniendo en este momento las banderas, entre ellas la de Colombia, a media hasta en homenaje al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Es una noticia en desarrollo. En este momento las autoridades están realizando este proceso precisamente en homenaje al ministro tras la muerte que se produjo a la una y cincuenta y tres de la madrugada. Mientras vemos estas imágenes, también pongamos un comunicado que tenemos de la presidencia donde revelan detalles de lo que fue la muerte del ministro de Defensa. Vamos a leer este comunicado. Dice lo siguiente. Según el reporte del Hospital Militar Central, siendo la una y cincuenta y tres del día 26 de enero del 2021, fallece el señor ministro de Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo García, quien se encontraba hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo por su patología neumonía viral grave por SARS-CoV-2. Segundo punto. Estaba hospitalizado desde el día 11 de enero en la ciudad de Barranquilla e ingresó al Hospital Militar Central el día 13 de enero. El día 15 de enero fue trasladado a la unidad de cuidado intensivo por deterioro agudo de su función pulmonar. Tercer punto. Durante la noche de ayer presentó deterioro progresivo de su condición clínica, agravada por complicaciones relacionadas a sus comorbilidades de base, sin una respuesta adecuada a la terapia establecida. Finalmente, en nombre del presidente de la República, su esposa María Juliana y sus hijos Luciana, Matías y Olis, Eloisa, así como de todos los miembros del gobierno nacional, presentamos nuestras condolencias a toda su familia. Bogotá, 26 de enero de 2021. Es el comunicado de la presidencia de la República. Parte de este comunicado decía que él tenía complicaciones relacionadas a sus comorbilidades. Recordemos que padecía, entre otras cosas, hipertensión, según lo que confirmó el hospital militar. Continuamos viendo entonces las imágenes y el desarrollo de esta noticia, donde en este momento las banderas a media hasta en homenaje al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Está también la bandera de Colombia. Y también hay que decirle a todos los televidentes que en minutos, en solo segundos, vamos a tener comunicación con la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, que va a reaccionar precisamente a esta noticia en desarrollo, la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a raíz del COVID-19, las complicaciones que tuvo aquí en el Hospital Militar Central. En segundos volvemos. Aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Bien, Pablo, gracias por esta información. Nos vemos más adelante. Ya estamos viendo cómo las banderas están izadas a media hasta. En esa situación tan complicada que vive el país, la capital colombiana y el mundo entero, en estos últimos días hemos estado cerca de los 400 muertos diarios por COVID-19, cuarentenas sectorizadas en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo, restricción a los vuelos a nivel internacional. Es que la situación está muy complicada en algunas partes del mundo, incluso ya están en el tercer pico de esta pandemia, de este COVID-19, de este coronavirus que ha cobrado la vida de más de dos millones de personas en el mundo entero. Uno de los países más golpeados también es Estados Unidos, desde el vecino prácticamente de Colombia, en el mismo continente, aquí en América. Y en las últimas horas hemos conocido la historia de estas dos personas que desafortunadamente nos dejan, que perdieron la vida contra el COVID-19. Uno es el ministro de la Defensa, Carlos Olmes Trujillo, y la otra persona muy reconocida a nivel nacional, el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. Además de las miles de personas que han perdido la batalla contra el COVID-19 en este último año, no son solamente números, no son solamente cifras, no son 300 muertos, 2000 muertos, no son familias que pierden seres queridos, los nietos, los hijos, hermanos, padres de estas personas que pierden la vida. Por eso es tan importante el cuidado para evitar el contagio. Vamos a hacer contacto con Joana Luchini, que nos entrega más información con respecto también a esta lamentable muerte de la del presidente de la CGT. Joana, adelante. Así es, pues nosotros seguimos haciendo reacciones ante el fallecimiento por COVID-19 del dirigente gremial Julio Roberto Gómez. Me acompaña hasta ahora Fabio Arias, él es el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores. Muy buenos días, bienvenido a Río de Bogotá. Bueno, ustedes se enteraron del fallecimiento de Julio Roberto Gómez tan pronto ocurrió. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ese momento está determinado por la expresión de los directivos de CAFAN, pero nosotros tenemos representantes de la CUT en la junta directiva de CAFAN, de la cual también era representante Julio Roberto, y ellos fueron los que inmediatamente nos comunicaron la lamentable noticia del fallecimiento del compañero Julio Roberto Gómez. Bueno, ¿cómo recuerdan ustedes o cómo van a recordar más bien a Julio Roberto Gómez? Bueno, desde la CUT lo vamos a recordar siempre como una persona vinculada a las luchas en la defensa de los derechos de los trabajadores. Con él compartimos muchos escenarios, mucha calle, muchos momentos en los cuales nos encontrábamos para eso. Los primeros de mayo siempre fueron compartidos, tanto en la calle como en la tribuna, asimismo en la Comisión Nacional de Concertación, él dirigía unos sindicatos, nosotros otros. En muchas oportunidades en algunas empresas coincidíamos también desde la visión sindical con él en la mesa de negociación. De tal manera que lamentamos profundamente la pérdida de un defensor y un luchador de los derechos de los trabajadores. ¿Cuál fue el último encuentro que usted tuvo la oportunidad de tener con él? Bueno, inmediatamente terminó la Comisión Nacional de Concertación el pasado 18 de diciembre. Posteriormente a esa reunión nos reunimos la bancada sindical, la CUT, la CGT, la CTC y la Confederación de Pensionados. Y obviamente con él discutimos y acordamos la última declaración que de manera conjunta hicimos, en la cual manifestábamos nuestro rechazo a la decisión que había tomado el gobierno de despedir unilateralmente el decreto de salario mínimo y de no haber atendido nuestras propuestas, la del 14% en aumento salarial y la derogatoria del decreto 1174, que para los trabajadores son medidas absolutamente muy regresivas. De tal manera que para nosotros siempre estuvimos y siempre hasta último momento al lado de los trabajadores. Posteriormente ya supimos su llegada a la clínica de CAFAN y de ese momento perdimos todo contacto ya directo. ¿Ustedes estuvieron pendientes del estado de salud durante ese tiempo que se hospitalizaron? Durante todo el tiempo preguntamos, durante todo el tiempo siempre hubo dirigentes de la CGT que nos comentaban y repito, la junta directiva de CAFAN siempre estuvo pendiente y también comunicamos a nosotros de la CUT el estado del compañero Julio Roberto. ¿Cómo fue la evolución de él en materia de salud? ¿Tiene conocimiento? Sí, él desafortunadamente tenía la que llaman hoy la morbilidad de la diabetes y esa fue yo creo que la peor circunstancia en la que tenía que enfrentar esa lucha desafortunadamente con la muerte que obviamente no logró vencer. Y bueno, este es un virus desafortunadamente mortal y en ese sentido pues nos hace caer en cuenta nuevamente de la necesidad de cuidarnos y de la necesidad de exigirle al gobierno nacional que verdaderamente disponga recursos para atender esta pandemia. Durante las últimas horas ustedes han tenido la oportunidad de hablar con su familia, con algunos de sus familiares? No, directamente con ellos no, solamente a través de los dirigentes sindicales de la CGT. Bueno, perfecto, Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora aquí en Arriba Bogotá. Las palabras del fiscal de la CUT, quienes también tuvieron la oportunidad de compartir en diferentes ocasiones con el presidente de la CGT, por supuesto, compartir diferentes escenarios políticos, económicos y por supuesto de discusión social. Luchini, muchas gracias, Giovanna, por este informe en directo. Siete de la mañana, catorce minutos. Esta mañana del martes 26 de enero hemos registrado dos noticias muy desafortunadas, la muerte del ministro de Defensa y la muerte del presidente de la CGT. Pero desde que comenzó la pandemia hemos estado registrando la muerte, las cifras de COVID-19, de cuántos colombianos han fallecido durante la pandemia. 51 mil de nuestros conciudadanos han fallecido por culpa de esto. También amanecimos hoy con un resultado de una encuesta del DANE muy importante que dice que el 60 por ciento de los colombianos sí se vacunaría y el 40 por ciento no. Pues este es un buen momento para que pensemos en las medidas de bioseguridad, en cumplirlas. Uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos, no es tan difícil. Vamos a saludar a esta hora a nuestra periodista Luisa Fernanda López, que está acompañada de un infectólogo, del doctor Jorge Alberto Cortés. ¿Cuáles son las razones por las que ese 40 por ciento de colombianos dice que no se va a vacunar? Luisa Fernanda, buenos días. Sandra Aníbal y televidentes, este porcentaje, el 40 por ciento de los encuestados, pues sigue afirmando que no se aplicaría la vacuna contra el COVID-19. Las dos razones principales que dan estos encuestados es el miedo que tienen frente a los efectos adversos que se podrían presentar por cuenta de las vacunas y además de esto, que se pueda generar cierta manipulación por medio de la vacuna. Pero para aclarar todas estas dudas que tienen los ciudadanos todavía frente a los biológicos que se han desarrollado por las distintas farmacéuticas en el mundo, nos acompaña a esta hora de la mañana el doctor Jorge Alberto Cortés. Doctor Cortés, bienvenido nuevamente a Riva Bogotá. Y qué decirle a toda esta ciudadanía que todavía sigue presentando algunas inquietudes frente a lo que podría ser la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, perdón, y que pues entre sus mayores temores, por supuesto, están los efectos adversos que pues ya hemos evidenciado en algunos países del mundo. Buenos días, Luisa. Buenos días a todos en el estudio y a los televidentes. Una de las mayores que ha generado la vacuna es la velocidad con la cual se desarrolló. Es muy importante decir que esta vacuna, a pesar de que es absolutamente nueva y se desarrolló en algo así como un año, no es una cosa que no se esperara. Llevamos más de 20 años trabajando con este tipo de tecnología para ver en qué momento se podía desarrollar. Y hay varias enfermedades que algunas las conocen como el Zika o el Dengue que se habían trabajado este tipo de vacunas. Este tipo de vacunas corresponde al RNA. El RNA mensajero es las instrucciones que tiene una célula para producir proteínas. Así que cuando se utilizan las vacunas de RNA mensajero, no se está utilizando un material genético que se pueda introducir en las personas. No va a funcionar como un chip que cambie el deseo de la gente o pueda dar algún tipo de información a los demás, sino se trata de las instrucciones que toda célula utiliza para generar una proteína. Y una vez generada esa proteína, la proteína del virus, el cuerpo la reconoce y genera su respuesta inmunológica. Estas vacunas fueron desarrolladas por universidades, inicialmente con fines de hacer vacunas contra el cáncer, que es una idea que funciona o que es interesante desde el punto de vista inmunológico. Y fueron desarrolladas en la Universidad de Mainz en Alemania y en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Y de ahí pasaron a las compañías que finalmente se aliaron para poder hacer los estudios que conocemos. Pero los efectos adversos de la vacuna siguen siendo de forma más o menos general los mismos efectos adversos que vemos en las vacunas que se utilizan regularmente. El más importante, más frecuente, el dolor en el sitio donde me colocan la inyección. Es posible que tenga dolor de baja intensidad durante uno a tres días. El segundo son los efectos adversos sistémicos, que quiere decir que pueda ser fiebre, pueda ser algo de malestar, pueda ser algo de fatiga, incluso dolor de cabeza. Eso se ha visto que sucede entre el 10 y el 30% de las personas y suele ser de baja intensidad y suele ser de corta duración. Y un último efecto adverso que se ha visto, especialmente con la vacuna de Pfizer, es una reacción que se conoce como anafilaxia, que es una reacción alérgica. Las reacciones alérgicas pueden suceder en muchísimas personas y en realidad la frecuencia con la que suceden las reacciones alérgicas graves de este tipo en la vacuna de Pfizer suceden en una más o menos en cada 90 mil dosis que se aplica. Es decir, que sigue siendo un efecto adverso raro. ¿Qué es lo importante? Que este efecto adverso se puede diagnosticar apropiadamente, se puede manejar apropiadamente y se puede tratar apropiadamente para que no se produzca ningún desenlace adverso serio con la aparición de estos eventos adversos. Entonces, lo importante es que conocemos cuál es la frecuencia de estos eventos, sabemos qué hacer para manejarlos o controlarlos. La gran mayoría son de poca gravedad y pues significan algunas molestias durante algunos días, pero son vacunas que son seguras para poderse adaptar desde personas muy jóvenes de 16 años a personas muy ancianas de más de 90 años. Gracias, doctor. Sandra, Aníbal y televidentes, por supuesto, el llamado a la ciudadanía es, como lo decía el doctor Cortés, a seguir manteniendo las medidas de seguridad. Hasta el momento no se tiene una fecha exacta en la cual podrían empezar a llegar los biológicos aquí a nuestro país. Además de eso, cabe resaltar que aunque la vacunación aquí en Colombia no es obligatoria, pues la idea es que todos los colombianos estemos dispuestos a aplicarnos la vacuna contra el COVID-19. Luisa Fernanda López, gracias por esta información. Nos vemos más adelante y vamos nuevamente al Hospital Militar con nuestro compañero Pablo Arangual. Adelante, Pablo. Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días. Volvemos con la información al Hospital Militar porque de inmediato le vamos a dar paso a la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, que hasta ahora nos acompaña, por supuesto, a raíz de la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros en medio de esta situación que padece el país. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días, aunque obviamente no son unos días felices cuando estamos viviendo un dolor tan grande por la pérdida de tantos colombianos, ya 51 mil colombianos, a los que se ha llevado este virus, a los que se lleva esta lamentable pandemia, y por supuesto, pues estamos en un momento difícil en donde realmente tenemos que aunar todos nuestros esfuerzos como sociedad para protegernos mejor, para estar más conscientes de este enemigo letal, peligroso, contundente e invisible. Y también, obviamente, todos más unidos para luchar por nuestro país, para sacarlo adelante, para trabajar con toda la prudencia, cuidándonos todos, pero tratando de tener unidad, unidad nacional, rodear al presidente, acompañar realmente las decisiones de las instituciones, porque solamente unidos vamos a poder salir adelante de lo que esta pandemia significa, la tragedia de miles de pérdidas humanas, pero también la tragedia de miles de millones de pérdidas económicas, las familias que han perdido todo, las empresas que se han tenido que cerrar, los hogares que han perdido el empleo, son muchos los dolores que tiene Colombia, y para enfrentar estos dolores tenemos que estar reunidos como sociedad, desde los valores, desde la solidaridad, desde el compromiso, desde el amor real por nuestro país. Vicepresidenta, aquí que nos encontramos en el Hospital Militar, que están realizando homenajes, que están izando la bandera mediasta para el Ministro de Defensa, ustedes no solo eran compañeros de gobierno, sino también amigos. ¿Qué decir frente a hoy la partida del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo? Pues obviamente es una partida sensible, que duele mucho en el alma, porque obviamente hubo muchos momentos compartidos, muchos momentos de sueños, de ilusiones compartidas, muchos momentos en donde el talante, el carácter, la firmeza, sus convicciones, realmente, de verdad, llenaron espacios de conversación mutua, y de conversación con otros, su compromiso en luchar por Colombia hasta el último instante, en hacer presencia en los distintos lugares del territorio. Yo realmente fui testigo y compartimos esa determinación de luchar y acabar el narcotráfico en nuestro país, esa alegría enorme que tenía por haber logrado el año pasado los mejores resultados en materia de homicidios, la menor tasa de homicidios de nuestro país en 45 años, y eso lo tenía muy contento, porque son las pocas alegrías que se sienten en el servicio público, cuando uno puede constatar con los resultados que tantas horas de dedicación y esfuerzo le están sirviendo a Colombia. Es un vacío y es un dolor muy grande, porque es la persona, es el funcionario, es el ministro, es el caballero, es ese hombre de familia que deja un vacío tan grande para todos los que lo conocimos, y para el país, inclusive para todos los que no lo conocieron, de verdad que es un vacío muy grande para todos. Vicepresidenta, también le quiero preguntar por la muerte de Julio Roberto Gómez, el presidente de la CGT, una persona también muy importante para el país, de la otra orilla política, pero también justamente hoy amanecemos con esta noticia, ¿qué tiene para decir frente a esto, vicepresidenta? Enormemente a Doloría también, es otra pérdida enorme para nuestro país, justamente a alguno de sus colegas, yo le ponía el tema de Julio Roberto hace un momento, y le decía cómo, por ejemplo, en uno de los múltiples momentos difíciles que ha vivido nuestro gobierno, cómo durante esa conversación nacional, con tantas protestas, con tanta rabia, que muchos se encargaron a alimentar desde las redes sociales, y tuvimos entonces esa oportunidad de la conversación nacional, y a diferencia de otros, Julio Roberto siempre quiso, desde ese sindicalismo, tender puentes de conversación, tender puentes de entendimiento, con el gobierno sabiendo que nuestro gobierno, lo único que quiere es acertar, acertar en el trabajo por todos los colombianos, y su vida en el sindicalismo realmente fue un reflejo de la convicción, la convicción de querer representar los sectores sociales, los sectores más vulnerables de esta sociedad, pero también con el entendimiento, con la claridad, sobre lo que realmente hay que ir evolucionando, como sociedad, como el discurso, tiene que ir dando cada vez más espacio, al desarrollo empresarial, a la generación de nuevos empleos, como el estatus quo, simplemente no es suficiente para generar más empleos, y como el empleo es definitivo, para lograr dignificar la vida, de todos los colombianos, y Julio Roberto fue un hombre que le aportó mucho, también a Colombia, gran dolor también por su ausencia, y ahora me acabo de enterar también de otro gran periodista, colega también de todos ustedes, Jorge Líez Orozco, que fue otro extraordinario director de noticias en RCN, y un hombre que también deja un gran vacío, estamos de luto, hoy como estamos de luto desde hace un año, que empezaron estas muertes por el COVID, y cada día, cada semana, cada mes, hemos tenido realmente que ver el dolor, de tantas familias que se desgarran ante la ausencia, de un ser querido, y que se lleva a este enemigo letal, contundente, y por supuesto invisible. Vicepresidenta, para finalizar esta entrevista, un mensaje a todos los colombianos, porque usted lo dice, es la muerte del ministro de defensa, del presidente de la CGT, de nuestro colega, y amigo también periodista, frente a toda esta situación que está pasando, el COVID-19, las muertes que estamos registrando, ¿qué mensajes envía a los colombianos, vicepresidenta? A todos los colombianos, el mensaje reiterado, cuidarnos, cuidarse, cuidar a otros, cuidarnos significa, no quitarnos esos tapabocas, hay momentos en que a uno le desespera, le rasca la cara, le producen alergias, pues hay que buscar otro que no nos genere alergias, pero tenemos que cubrirnos permanentemente las vías respiratorias. Segundo, no tener cercanía física con nadie, solamente con nuestros familiares, con los que compartimos permanentemente, y entonces sabemos que hay un círculo limpio, que no nos genera contagio, pero el resto de las personas a distancia, nosotros no sabemos cuándo detrás del abrazo cariñoso de un amigo, llega ese virus invisible para acabar con nuestra vida, no es un momento de tener cercanía física, hay que mantener distancia física de todos, es muy importante tener eso en cuenta, el lavado de manos permanentemente, y entender, tenemos en esta situación tan difícil, que seguir trabajando, tenemos que seguir aportando a que nuestro país salga adelante, adelante, tenemos que seguir funcionando como sociedad, estamos golpeados, estamos heridos, estamos en una situación difícil, pero no estamos heridos de muerte, aquí tenemos nosotros cómo recuperar a Colombia, en la medida en que todos, todos, sin excepción, trabajemos mirando para adelante, en la medida en que todos, trabajemos constructivamente y responsablemente, en que apoyemos a la labor del presidente de la república, tenemos que rodear la tarea del presidente y del gobierno, este no es el momento de mezquindades, como las hemos visto en algunos oportunistas de la política, este es un momento de generosidad, este es un momento de actuar responsablemente, de apoyar la tarea que se hace desde el gobierno, que es bien difícil, pero se hace con integridad, se hace con el liderazgo de un presidente, que no para de trabajar en todos los instantes, queriendo acertar en su trabajo por Colombia, y se merece y necesita, el acompañamiento y el apoyo de todos los colombianos, este no es el momento de las mezquindades, este es el momento de sacar adelante, lo mejor que cada uno de nosotros tiene, por Colombia. Vicepresidenta, como le decía al inicio de esta entrevista, gracias por atendernos, gracias por estar en Arriba Bogotá, en medio del dolor que sabemos que están padeciendo, a raíz de la muerte del señor Carlos Gómez Sujillo. Muchas gracias a ustedes, feliz día para todos, aunque sabemos que esta no es una felicidad, que podamos expresar sabiendo, que no hay espacio para la felicidad, hay un espacio enorme para la tristeza, por la ausencia de un ser querido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, y a las 7 de la mañana, 30 minutos, los dejamos con las imágenes del Hospital Militar Central, donde continúa el homenaje a Carlos Gómez Sujillo, y también la presencia de las autoridades en minutos, vamos a tener más desarrollo de esta noticia, continúo. Bien Pablo, gracias por esta información, nos vemos más adelante, por supuesto, gracias también a la vicepresidenta, por acompañarnos y entregarnos también su reacción, pero vamos a conocer qué dice la gente en las calles de la capital colombiana, las reacciones de las personas que se van dando cuenta de esta situación, poco a poco, entréguenos todo el informe, Edicción Ruiz, adelante. Hola, muy buenos días, pues hablamos con los ciudadanos, frente a estas dos lamentables noticias, el fallecimiento del ministro Carlos Gómez Trujillo, y también del líder sindical Julio Roberto Gómez, los ciudadanos, los capitalinos, resaltaron que es importante mantener el autocuidado, usar de manera correcta el tapabocas, para que no sigan aumentando los fallecimientos por COVID-19 en el país. Se le va a mencionar mucho en todo lo que hizo, porque fue una persona, no sé si estoy equivocado, estuvo en la constituyente, como ministro de Relaciones Exteriores, pues tuvo sus encontrones como todo ente político aquí en Colombia, y pues que luchó por, obviamente por defender, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que por más que sea una persona famosa, y a nivel, a nivel, pues nacional, a nivel del país, tenemos que cuidarnos y tener mucho cuidado en el tema, porque es real. La gente debería cuidarse más, usar tapabocas, en el tramilenio, y tener conciencia, al respeto y todo eso. Estoy triste porque tengo entendido que fue por el COVID, ¿no? Pues lamentablemente, e infortunadamente lo vivimos, es el presente, lo tenemos que asumir, y pues, nada, seguir para adelante, y qué más, luchar por nuestras familias. Otro líder sindical que nos fallece, y desafortunadamente, pues fue una persona que trabajó mucho por el sector trabajador. Bien, pues hay que decir además que los ciudadanos resaltaron los trabajos realizados, tanto por el ministro Trujillo, como por Julio Roberto Gómez, desde sus partes, aseguraron que ambos trabajaron por el bien del país, y lamentan precisamente lo que fue su pérdida. La información que estamos registrando a esta hora, desde el centro de Bogotá, ustedes tienen más detalles en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Cuando regresemos. Miles de australianos salieron a protestar contra la conmemoración nacional, que celebra la llegada de los primeros británicos al país. Muchos afirman que este día empezó la opresión y la esclavitud. Son las 7 de la mañana, sin 33 minutos. Hacemos una pequeña pausa aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Y ya volvemos. En minutos nos conectamos con la señal de City TV. Carlos Holmes Trujillo había sido funcionario de todos los gobiernos desde la presidencia de César Gaviria, 1990-1994, y estuvo en el sector público desde 1976. Su padre, también llamado Carlos Holmes Trujillo, fue congresista liberal. Su hermano, José Renan Trujillo, fue senador de la República, también por el liberalismo. Holmes Trujillo era abogado de la Universidad del Cauca, donde se especializó en derecho penal y criminología. Realizó un posgrado en la Universidad de Sofía de Tokio, donde obtuvo el título de Máster en Negocios Internacionales. Fue cónsul y encargado de negocios en la Embajada Colombiana en Japón, entre 1976 y 1982. Secretario de Hacienda de Cali en 1983 y en 1988 se convirtió en el primer alcalde de Cali elegido popularmente. De allí, saltó a la Asamblea Nacional Constituyente como cabeza de una de las listas liberales. Su primera cartera ministerial llegó en 1992 como ministro de Educación. Luego, fue alto consejero de paz en 1994 y también en el gobierno Samper, fue embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y en 1997 ministro del Interior. Fue embajador en Austria, Rusia, Suecia, Finlandia e Islandia, y luego en Bélgica, como representante de Colombia ante la Unión Europea. Un saludo de la Iglesia de Cartagena Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. Gracias. Arriba. Bogotá. . Gracias. ven. amigos. y niñas. donatón. los jóvenes. Bogotá tiene una deuda con la educación rural, nosotros estamos tratando de saldar esa deuda, por eso estos jóvenes van a tener su computador, jóvenes víctimas en condiciones de discapacidad, entonces tenemos una focalización para poder entregar tableta o computador y conectividad, sería un error no entregar el binomio completo. Secretario, usted nos explicaba que esa entrega se va a hacer durante el primer semestre del año, lógicamente priorizando a la población más vulnerable y la que necesita con mayor oportunidad esas herramientas tecnológicas, pero que va a pasar por ejemplo con algún estudiante que la entrega sea para el mes de mayo, de pronto, el mes de abril y ya lleva varios meses de clase, ellos no van a ver perjudicada su educación, sus notas por ejemplo, como van a poder ellos acceder a todos los cursos, a todas las clases. Yo creo que aquí nos toca dos elementos importantes partiendo de una premisa fundamental y es que nosotros no tenemos educación virtual, poner una guía por un mecanismo como el WhatsApp o una red no es educación virtual, nosotros y del año pasado lo que tuvimos fue una educación no presencial con las cuatro estrategias, televisión, radio, virtualidad y entrega de guías físicas. Este año lo que hacemos es renovar esas cuatro canales, vamos a tener con televisión una renovación importante, seguimos con la entrega de guías físicas, con radio y avanzamos en virtualidad. La pandemia, yo insisto, nos dejó esta gran enseñanza, tenemos que avanzar mucho más rápido en virtualidad, entonces, mientras tanto, lo que hacemos es continuar con la estrategia Aprende en Casa como lo hicimos el año pasado. Un llamado, Juan Carlos, a nosotros como familias, a los educadores, el calendario académico, la formación, la educación del 2021 no va a ser como era antes del 16 de marzo del 2020, pero tampoco puede ser como fue la educación en el 2020. Entonces, vamos a tener que ajustarnos y vamos a tener que ir mezclando estrategias, unas estrategias híbridas en las que siempre garanticemos el derecho a la educación, pero lo vamos haciendo con calma. Nosotros quisiéramos entregar las tabletas ya y al mayor número de niños posibles. Hay restricciones presupuestales, hay restricciones de entrega de las tabletas, nuestras órdenes de compra son absolutamente públicas, nosotros ya hicimos la compra, estamos esperando que llegue. Mientras tanto, avanzamos con Aprende en Casa. Secretaria, ya para finalizar, hoy el país se despertó con la noticia de la muerte del ministro Carlos Holmes Trujillo, también del líder sindical de la CGT, pero yo quiero preguntarle, porque esto sin ninguna duda tiene un impacto en las familias que, por ejemplo, pueden pensar en ese contexto, si enviaron o no a los estudiantes a los colegios, si es bueno o es malo, ¿cuándo sería el momento adecuado? Y yo quiero que usted le envíe esa reflexión, ese mensaje a la gente, ¿cuándo va a ser el momento indicado para volver a las aulas? Y también una reflexión sobre la muerte de estas dos personas con las cuales ustedes se cruzaron en algún momento de su vida. Carlos, yo creo que el momento en que estamos viviendo como sociedad es muy difícil, es muy complejo, pero es un llamado que se nos hace, que se nos hace a cuidarnos, a protegernos, a siempre mantener la serenidad. Yo sé que no es fácil, a mí particularmente me afectan profundamente estos dos fallecimientos, así como fallecimientos de personas cercanas. Ayer nuestra apertura del año escolar lo hicimos haciendo un reconocimiento a aquellos maestros, aquellos maestros pensionados, aquellos administrativos que han fallecido. La memoria, el legado que cada uno de ellos nos deja es fundamental. Con los dos pues tuve oportunidad de compartir en algunos momentos de la vida y sé de su carisma, sé de ese servicio público, que incluso pues desde orillas políticas, ideológicas distintas, siempre tuvieron el privilegio de pensar una mejor sociedad y un mejor país. Entonces, este momento lo que nos tiene que ayudar es a valorar mucho más la vida, a reflexionar, a cuidarnos y a construir un mejor planeta, un mejor planeta en el que quepamos todos y en el que siempre nos pongamos en el lugar del otro. Creo que eso es lo fundamental, ponernos siempre en el lugar del otro para servir y para construir una mejor sociedad. 8 de la mañana, 19 minutos. Secretaria, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Arriba Bogotá, por explicarnos muy bien cómo va a ser este retorno a clase, las ayudas y por esta reflexión final que sin ninguna duda les llega a muchas familias. Aníbal, tenemos mucha más información aquí en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Claro que sí, Juan Carlos. Mira, muchas gracias por esta información. Gracias también a la Secretaria de Educación de la capital colombiana. Y precisamente vamos a hablar de esto, de la entrada de estos estudiantes a diferentes cursos y la entrega de tabletas con la conectividad para poder culminar de manera satisfactoria todos sus estudios. Entréganos toda la información, Luisa Fernanda López. Sandra Aníbal y televidentes, yo los saludo desde la casa de una de las estudiantes que el día de ayer recibió una de las tabletas con conexión a Internet que fue entregada por parte de la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Bogotá. Dani González dejará de estudiar este año con las guías que la acompañaron durante el 2020. Y por supuesto con esa herramienta tecnológica podrá terminar su año escolar. Dani, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, por permitirnos entrar a su hogar. Y por favor, primero quiero que nos cuente cómo fue todo el proceso que usted tuvo que vivir durante el año 2020, el año pasado. Pues al momento de no contar con una conexión a Internet y una herramienta tecnológica. Bueno, mi año escolar el año pasado fue bastante complicado ya que no tenía las herramientas para una conectividad, ni para hacer mis clases virtuales, ni para hacer mis trabajos. Entonces sí fue bastante difícil para mí, pues para muchos casos también. Pero tuve la oportunidad del apoyo de mis vecinos, compañeros, profesores y docentes que tuvieron esa paciencia de esperarme porque en los trabajos si estaba atrasada, pues me daban una oportunidad, ¿no? Entonces también mis vecinos prestándome pues su conectividad a Internet, algunos me prestaban pues sus computadoras o algo así. Entonces sí tuve gran apoyo de muchos integrantes. Entonces fue posible tener un año bueno para, ojalá tener otro año bueno. Claro que sí, que este 2021 pues también sea un año muy bueno porque Dani, nosotros sabemos que usted es una de las estudiantes con mejores notas en el colegio y pues por supuesto esta herramienta tecnológica le ayudará durante este 2021 que cabe resaltar, es su último año en el colegio. ¿Cómo va a ser todo el proceso? Pues ahora contando con la tableta y con la conexión a Internet estable. Bueno, mi último año voy a hacer todo lo posible porque esta tableta sea muy eficaz para mi retroalimentación este año para reforzar temas, aprender más de otros temas que me interesen, cosas que se me dificulten y terminar un grado 11 exitoso y poder conectarme a mis clases, entregar los trabajos a tiempo sin ninguna preocupación y desespero. Sandra, Aníbal y Televidentes, la entrega de estas tabletas se realizará aproximadamente hasta el mes de abril o mayo. La Secretaría de Educación pues es quien estará realizando la entrega de cada una de estas tabletas que cabe resaltar, cuentan con una conexión a Internet. Cuando regresemos. Junior y Equidad se impusieron en el complemento de la segunda jornada del fútbol colombiano. Nacional cayó en Xipaquirá y criticó el estado de la cancha, pero Equidad le restó importancia tras la victoria ante el equipo paisa. Les tenemos las reacciones de los protagonistas. Además, el tenis sigue sufriendo por cuenta de las altas cifras de contagio en el país. En Colombia no se van a realizar torneos hasta que no mejore la situación. Por ahora, no se exponen a los familiares de este deporte blanco. Son las 8 de la mañana a 23 minutos. Hacemos una pequeña pausa aquí en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Y ya volvemos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos el tiempo en YouTube. Suscríbete ahora. Gracias. 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 Gracias.